Es battle, es battle Warseed, game sheet Let's go Ando con dominicanos y con póqueros con cresta La lealtad no existe pa' ninguna de esas perras Y eso todo se descubre cuando ha empezado la guerra Pa' mi joder con tus coros, como follarme una zorra Venderías a tu maíz cuando te pica la porra Hermanito, escucha esto, protégete de esas cobras Dragón azul por vida, aunque me apunten con pistola Y si quieres encontrarme en el sur, echa mi zona Me gasto mi plata en drogas y zapas Y tengo un par de amigos esperándote en tu casa Te están dando el palo y no sabes ni que pasa Te están dando el palo y tu crees que están de guasa Haciendo viajes con la maldita farmacia Making money con el team, ando en busca de fafa En la puta yeka, esnifando las sustancias Ando valín con el team, los lobos salen de caza Fumando una mierda más dura que el gas mostaza Si jodes con lo mío, te caemos en tu plaza Yo no pienso en amor, solo pienso en pasta Quiero mucha pasta y fumo como un rasgo BBB es pa' turulos, mi polla en vuestros culos Hermanito, prende esto y no veo más que humo A mí no se me mata como a ti la del uno Dinero en efectivo, multiplico y me lo fumo ¡BRA! Gracias por ver el video